El look que usó Adamari López en hoy día dio mucho de qué hablar, pero sobre todo por supuestamente haber pasado de vestir como una niña a lucir como una abuela, todo lo contrario a lo que dijeron hace días donde compararon su vestido con uno muy infantil, con un blazer y una falda color rosa de botones dorados y además el cabello a media cola, pero el rechazo que generó Adamari López fue muy sonado y así lo dejaron saber a través de la cuenta de Instagram del show de Telemundo, no le favorece ese look, ella es muy linda, pero en esta ocasión no le atinaron nadita, se ve enorme, a la gente quien la entiende cuando no es que dicen que el vestuario es de una vieja, es que es de una niña, este traje es de Betty la Fea, no le va ni el color tampoco, ya limpienle las rodillas por piedad y enséñala a pararse, muy señora se ve, a mi no me gustó, la vesturista la odia y ya no es una niña, ahora es una abuela, fueron parte de los señalamientos que hicieron a Adamari López.